Hola a todos, queridas y queridos, soy Cristina Vinuesa, traductora y directora del montaje Al Borde de Claude Gélea y este mensaje es para deciros que, bueno, debido a las circunstancias teníamos que estrenar Al Borde junto con mis compañeras Laura Fernández Varela y Susana Martínez Prieto nuestra obra el 16 de abril en el Instituto Francés, pero debido a las circunstancias pues no podemos, pero aplazamos el estreno al 8 de octubre, así que os espero, espero que estéis bien y que llevemos todos lo mejor posible esta situación, por favor quedaros en casa, que es la manera más fácil de salvar vidas, así que aprovechemos esta ocasión y espero veros el 8 de octubre, chao.